Ustedes muy bienvenidos. La agrupación de Chocolaterios y Durvenio Andiria, en su agenda de actividades proclamadas, ha considerado realizar su primera expoferia denominada Lluvia del Chocolate, donde cada socio podrá exponer sus productos tan apetecidos por los amantes del chocolate, aprovechando la temporada de vacaciones de invierno por los estudiantes, lugar de encuentro en familia, para venir a degustar diferentes sabores y mezclas derivados del cacao. Antes de continuar con esta ceremonia, saludamos a las autoridades presentes, coordenadora de la provincia de Valdivia, Patricia Morano, alcalde de Valdivia, Don Omar Zabato Guzmán, también a los señores concejales, Germán Huito, también Peter Sipel, Francisco Iluz, Leandro Kunzman, también el señor Ila Vaca, también representantes del Departamento Fomento Productivo de la Ilustre Municipalidad de Valdivia, Cabrera Zóñiga y Leonardo Aguilera, también a los representantes de los medios de comunicación y a todos los asistentes a esta primera expoferia Lluvia del Chocolate. Como se ha mencionado, este evento es organizado y financiado por los propios integrantes de la agrupación de las zonas emprendedoras, que con su espíritu de trabajo han logrado conquistar el dulce campo del rico chocolate y sus derivados. Los expositores en esta feria se han preparado con sus mejores productos y de los más variados chocolates para dar una atención de calidad al público visitante. La agrupación de chocolateros y curreres de Valdivia agradecen a quienes han apoyado la iniciativa de este evento como también a su patrocinante, la Ilustre Municipalidad de Valdivia, a través de su alcalde Omar Zabat Guzmán. En esta feria los expositores tendrán como objetivo dar a conocer y potenciar la tradición chocolatera de Valdivia, especialmente en esta época de invierno, donde el chocolate viene muy bien. Bien, invitamos al alcalde de nuestra comuna, señor Omar Zabat Guzmán, para que nos dedica algunas palabras. Muy buenas tardes, saludar a nuestra gobernadora y que está de intendenta subrogante. Muchas gracias por estar acá. Vicemorana, Bifler. A los concejales presentes, también importante para nosotros, don Alejandro Chávez, que es el presidente de la agrupación, junto con su directiva, y saludar a quienes hoy día son los protagonistas, o las protagonistas, las emprendedoras y emprendedores de nuestra comuna. Para nosotros es muy importante lo que se está llevando adelante, porque esta agrupación en general, de gran parte, fue producto del trabajo que hemos ido desarrollando como municipalidad a través de nuestro Departamento de Desarrollo Económico. que nos habló de directora de CINAMI, Paula, también. Y es muy relevante porque hemos tenido la posibilidad de ir capacitando a la gente, hemos creado instancias para poder, a través de las capacitaciones, que vayan mejorando los productos, teniendo un sello propio, como ha hecho en Valdía, pero también, solo emprendedores o emprendedoras han puesto mucho de sí para que eso se pueda lograr. Yo creo que acá hay un gran trabajo que ustedes han realizado. Así que quiero felicitarlos, don Alejandro, porque, de verdad, sinceramente, yo creo que han sido, ha sido un trabajo excepcional en estos dos años, quizá ha trabajado en orden, dos o tres años, y ha sido muy importante. Ellos nacieron bajo el alero de la municipalidad. Y hoy día, ese bebé, o esa guagua, si se puede decir, ya creció, y hoy día están caminando, están caminando solos. También le estamos apoyando en esta ocasión como municipalidad, pero lo importante es que se han ido creando esta instancia de forma individual, como agrupación, lo que hace que están llevando esta iniciativa por muy, muy buen camino. Y eso es lo que queremos nosotros como municipalidad, que hayan emprendedores que salgan adelante. Y es por eso que le hemos dado todo el respaldo posible para que eso exista. Pero también ellos han hecho un trabajo que no es menor, el estar constantemente mejorando los productos, haciendo crecer su emprendimiento, y eso también ha hecho un fortalecimiento económico a nivel local, a pesar de que hoy día hay una situación económica difícil a nivel país, pero aquí en Valdivia los emprendedores están sacando adelante a través de su esfuerzo y su dedicación. Así que quiero felicitarlo, don Alejandro, a ustedes y a todas las personas que hoy día están trabajando en esta nueva exposición lluvia del chocolate, que no me cabe ninguna duda que ya le está yendo bien desde ayer y van a tener unos días espectaculares porque tenemos una gran cantidad de turistas que están visitando nuestra ciudad, así que aprovecho de saludarlos y también, por supuesto, para nosotros los valdivianos que tenemos una identidad con el chocolate y otros productos que se están vendiendo, como mermelada, y hay una variedad tremenda que vale la pena poder recorrer, disfrutar, degustar y, por supuesto, comprar. Así que, felicitaciones, que Dios los bendiga y éxito en esta jornada. Muchas gracias. Han sido las palabras del alcalde don Omar Zabat Guzmán. Agradecemos entonces las palabras del alcalde Omar Zabat Guzmán. También continuando con esta ceremonia de inauguración lluvia del chocolate, queremos también agradecer la presencia de la directora de San Hernán, señora Paula Cárdenas, también se incorporó de Marcos de la Vaca, concejal de Valdivia. Invitamos también a que nos entreguen sus propias palabras en esta inauguración al presidente de la agrupación don Héctor Chávez Gutiérrez. Buenas tardes, autoridades, compañeros de la agrupación de Chocolatero Seguridad y público en general. Realmente, un poco de lo más nos graficó nuestro comenzar. Y nos consideramos que somos un bebé, un bebé todavía, porque apenas tenemos tres años. Pero tenemos una gran capacidad como desarrollarnos, porque nuestros colegas han entendido que esta actividad es necesaria la asociatividad, que significa que nosotros no somos competidores, somos emprendedores, y en esa labor estamos todos, y así lo hemos entendido. Bueno, yo pido de antemano cualquier tipo de disculpas o errores que nosotros cometemos, porque todavía somos un bebé. Así que eso yo espero, digamos, que las críticas siempre sean en base a lo constructivo. Y nosotros estamos ya no aceptando. En ningún momento vamos a decir ojalá que nos critiquen, pero también entendemos porque el camino del desarrollo de hoy día va por el desarrollo local. El desarrollo local es esto, aquí estamos, estos somos nosotros, y nosotros agradecemos a la autoridad, al alcalde y a todos los que se encuentran aquí presentes el apoyo que nosotros hemos recibido y esperamos que esto siga creciendo, este apoyo siga creciendo, porque esto es algo nuestro, y yo me siento orgulloso por mis compañeros, porque ellos son los que sin ellos esto no camina, porque cada producto que ustedes van a ver acá está hecho por sus manos, por sus propias manos, ellos son artesanos del chocolate, y eso yo lo felicito a mis compañeros, y realmente agradezco la autoridad del presidente en este momento. Muchas gracias. El presidente de la agrupación de artesanos del chocolate en esta lluvia de chocolates en Valdivia. Invitamos a las autoridades presentes a proceder al tradicional corte de cinta y realizar un recorrido por los diferentes stands, que dará por inaugurada la expoferia lluvia del chocolate. Posteriormente invitamos a los presentes a participar de un cóctel de inauguración. Muchas gracias y muy buenas tardes. Las autoridades. Gracias. Muy bien. Gracias. Ha sido la inauguración de esta feria del chocolate en la comuna de Valdivia. Muchas gracias a la ilustre municipalidad y a nuestro alcalde Omar Zabat Guzmán.